¡Festima la construcción! ¡Festima la construcción! ¡Festima la construcción! Son exalumnos del Colegio República de México de la Urbanización San Nicolás quienes se unieron para protestar contra un grupo de vecinos quienes se oponen a los trabajos de remodelación de aulas y otros espacios educativos. No existe explicación porque hablan que hay mucho polo, mucha tierra, las incomodas, la bulla y ellos quieren tener otro parque, dicen. Pero si tienen el parque Valer, tienen el parque del peruista. Yo apoyo que se remodela el colegio. ¿Cuántos años hemos sufrido? Hemos tenido limitaciones acá en el colegio y ahora que hay la oportunidad los vecinos reclaman. Si este colegio nunca lo hubieran derrumbado para remodelarlo, entonces no reclamarían nada. Que no han vivido acá en la zona, señorita. Más allá de eso, son gente, tres, cuatro personas que en estos momentos no están acá. Esta obra se realiza a través del Programa Nacional de Reconstrucción con Cambios. La unidad ejecutora es la Municipalidad de Trujillo. ¿Cuál sería el sustento de estos vecinos que se niegan a que se siga mejorando el colegio? Es lo que nosotros no logramos entender porque la educación es el pilar básico de una sociedad. Creo que todos debemos estar comprometidos con la educación. ¿Qué han mostrado ellos? ¿Qué documentos han mostrado? La educación educativa tiene 47 años de fundación y alberga a más de 560 alumnos de los niveles primaria y secundaria. El plazo de ejecución es de siete meses y se han invertido más de cinco millones de soles.